Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en un segmento más de Darío Noticias. Esta vez tenemos como exclusiva, nada más y nada menos, esperado por parte de todos nosotros acá en Darío Noticias, al líder estudiantil Lester Alemán, un estudiante que se volvió icónico, periodista, estudiante en su momento, pero se volvió icónico porque fue el estudiante que fue capaz y tuvo las agallas de encarar a Ortega en el fallido diálogo nacional del año 2018 y pedirle que se rinda. Tenemos a Lester Alemán, parte de los más de 200 liberados el pasado 9 de febrero. Desde mi parte Lester, muchas gracias por acompañarnos y créeme que nos alegra muchísimo la liberación tuya y por supuesto de las demás personas que junto contigo fueron liberadas el pasado 9 de febrero. Una liberación agridulce porque de luego se les despojó de su nacionalidad y por supuesto algunos de estas de sus propiedades. Gracias por acompañarnos. Lester, quisiera iniciar con la pregunta que creo que todos te han hecho, pero es inevitable no consultarte. ¿Cómo fue el momento de tu captura? El momento más triste que viviste, Lester, dentro de esas celdas tan tétricas, tan frías del sistema penitenciario, ¿cuál fue ese momento que te marcó, que te hizo sentir lo difícil que es vivir en Nicaragua con una dictadura feroz comparada con los nazis según expertos de la ONU? Muchas gracias a todo el equipo. Gracias por sobreponerse a cualquier adversidad. Ustedes son de admirar. Recientemente hemos pasado conmemorando el día de periodistas en Nicaragua y creo que ustedes también son un ejemplo en el que se derrumba cualquier instrumento, cualquier estrategia que utilizarse para acallar las voces de la única ventana hasta este momento que ha continuado en resistencia acompañando a los nicaragüenses a pesar de la distancia. Y hablo de una ventana, ¿verdad? Porque estamos haciendo de que el país tenga puertas de esperanza, ¿no? Y hablo del periodismo nicaragüense, que es una de las labores más apasionantes en la vida y que ustedes han sabido hacer y funcionar aún a pesar de todas las adversidades que el régimen les ha puesto. Es decir, siguen informando, siguen derrotando a cualquier estrategia para censurarles. Eso es bien digno de admirar y lo tenía que hacer al inicio. Gracias por la oportunidad que me dan. Definitivamente, las tristecías. Dígame. No, sí, continúa. Sí, la consulta que te hacía fue terrible. El momento de tu captura marcó a todos un nicaragüense celeste porque, como lo dice al inicio, tú volviste icónico. Esas agallas que tuviste, sinceramente, en ese momento muchos se sintieron identificados con vos, la forma en cómo lo hiciste, en el momento preciso, rodeado de tanta euforia, de tanta tristeza, de tanto suspenso que había en ese momento. Cuando se conoció el momento de tus capturas, todos imaginábamos que te iba a pasar lo peor en esas cárceles. Lester, como persona, como ser humano, como periodista, yo me imaginé, se van a desquitar con Lester. Es lo que yo pensé como periodista, como ser humano, como nicaragüense. ¿Qué pasó con vos dentro de las cárceles, Lester? ¿Sentiste que, como dicen, se pagaron con vos o en ese sentido se cobraron lo que ellos consideran le hiciste a su máximo líder? Nunca, nunca estuve alejado de sentir el rencor y el odio que cualquier fanático podía experimentar en la calle, ¿no? En contra de lo que yo había hecho. Entonces, ya llegar a la cárcel, en este momento, estamos hablando del 5 de julio del año 2021, era toparte con el rostro de ira, de venganza, de odio, que destilaba cada uno de aquellos de los oficiales que estuvieron a cargo del operativo de mi secuestro hasta llevarme a dirección de auxilio judicial. En los interrogatorios se hizo presente siempre la inconformidad, pero yo quiero tildarlo de esta manera, el odio que sentían al momento de que yo cuestioné a Daniel Ortega. Y eso, eso les hacía casi colocarse como no dentro del fanatismo. Ahí había también mucha ceguera de parte de quienes me interrogaban porque sí era una hazaña en sus palabras, en sus comentarios, en sus dudas que tenían, porque al final no eran dudas, parecían ser conjeturas de vida en la que me hablaban de que por qué yo había cuestionado a su jefe. Entonces, que les dijera por qué, qué me provocó hacerlo. Pero te lo estoy narrando de la manera más simple para evitar con vos y en este programa utilizar adjetivos peyorativos, decir que descalificaban cualquier acción de un joven a sus 20 años como lo viví ese 16 de mayo. Y así también utilizaban una que otra palabra no es para referirse a ese momento, porque lo que ellos dejaban entrever, por supuesto, es que asocian a Daniel Ortega como el estado de Nicaragua. Entonces, porque me insistían mucho, porque yo le había faltado el respeto al estado de Nicaragua, porque yo había agredido a Nicaragua, porque yo había cuestionado a Nicaragua. Entonces, ahí encontraba comentarios y obviamente dentro de sus interrogatorios que mayoritariamente fueron en la madrugada, me sacaban en la madrugada, como cualquier otra hora, pues, pero aprovechaban la madrugada para tenerme más de dos horas en un cuarto pequeño de interrogatorio, que solo había un abanico de papalote, una luz, una mesa y dos sillas. Y uno de los oficiales, recuerdo que fue el segundo interrogatorio el que tuve, me dice, todo lo que hiciste, vos lo mínimo que mereces es que yo te tenga colgado del techo. Pero ¿sabes por qué no lo hago? Porque el comandante es misericordioso. Esa fue la primera reacción del interrogador. Cuando vos decís que te dejaron imposibilitado para poder caminar, Lester, específicamente, ¿qué fue lo que te hicieron? Los golpes hacia qué partes de tu humanidad eran, eran masivos, constantes, numerosas cantidades de personas. ¿Cómo fue exactamente? Yo tengo que referirte que después, ojo, después del portón de dirección de auxilio judicial, lo que conocemos como en la ciudadanía, ¿no? El nuevo chipote o el chipote, a mí no se me agredió físicamente. Muchos, y me lo decían en los interrogatorios, ¿cuántas ganas tendríamos? Pero no es a la orden de pegarme. Pero era de manera deliberada la estrategia de intentar quebrarme a cualquier costo. Es decir, mental, psicológicamente, emocional y anímicamente. Es decir, era constante. ¿Qué te decían para quebrantar tu psicología? Bueno, lo primero, lo primero era que yo no tenía ningún artículo de aseo personal porque mi madre no había, no se había ni presentado al portón de dirección de auxilio judicial. Por cuatro semanas yo no tuve ni pasta dental, no tuve medicamento de prescripción, los cuales yo tomaba. No me permitieron al menos, al menos, un cambio de chinela de la casa por más de cinco meses. Entonces, por 30 días, perdón, por 40 días comí con los dedos. Estoy hablando de un poco de condiciones que nos hicieron porque me recibió una celda de tortura psicológica, lo que se conoce como una celda de castigo, que es de dos por dos, en la que estaba el cronista y periodista deportivo Miguel Mendoza. Con él estuve yo más de 75 días. Y en esos 75 días fue la mayor prueba de fuego que creo haber tenido con el silencio, con el aislamiento y con las múltiples entrevistas que ellos le llamaban entrevistas, pero eran interrogatorios. ¿Por qué? Porque a mí no se me permitía hablar, a mí no se me permitía hablar en celda, a mí no se me permitía rezar, a mí no se me permitía cantar, silbar. Cuando yo salía a los interrogatorios me llevaban preguntas absurdas, como de cuánto dinero me habían pagado por haber faltado el respeto a Nicaragua. Luego llevaban supuestamente pruebas de cheques desembolsados a mi nombre y nunca conocí los cheques, nunca me los mostraron. Posteriormente a eso hablaban de que mi padre estaba culpándome de lo que yo había hecho con él y de que a raíz de mi captura Nicaragua habían contestado a Nicaragua la exigencia de que yo era el responsable de los más de 350 asesinados por la dictadura. Que si yo no hubiera hecho eso en el diálogo, Daniel Ortega no hubiese dado la orden del vamos con todo. Entonces, luego hablaban de que toda la crisis era culpa. Bien. Estas condiciones que me presentas porque me llama la atención, bueno, después de que ya te pasan a las celdas de auxilio judicial, sí que no te golpearon. El maltrato era psicológico, bien lo estás mencionando. En su momento dijiste, sí que no podías caminar, que estabas imposibilitado. ¿Hubo alguna tortura que te haya imposibilitado hasta ese punto de no poder caminar? En septiembre del año 2021, yo pedí que un médico me revisara porque yo no podía caminar, no me pude levantar en un día de la litera. Todas las agresiones físicas, yo las viví desde el portón de mi casa hasta el portón de dirección de auxilio judicial. Pero creo que el simple hecho, la decisión de que a nosotros no nos permitían sol salir a un espacio abierto por más de un mes, llevó a que yo desarrollara una patología hasta este momento desconocida. Porque hablaban de que era una inflamación en el nervio asiático, pero yo no estaba recibiendo medicina específica o atención especializada para lo que me estaba sucediendo en la pierna. Yo no podía caminar. Yo tenía un problema lumbar. A mí no me permitieron una colsoneta a pesar de que se las pedí. Después de 180 días me hicieron el cambio de una colsoneta que era la mitad de mi cuerpo y casi una pulgada de ancho. Entonces yo dormía prácticamente en la noceta. ¡Wow! ¡Qué impactante! De todo ese cúmulo de condiciones que sí, yo sí encuentro una razón. Si no las ordenó Daniel Ortega, las hacían de corazón aquellos que cargaban resentimiento y odio sobre mí. Correcto. Entonces todas esas condiciones me hicieron... ¿Cuál sería ese momento que te marcó? Que te marcó trágicamente en esa celda. Que quienes han pasado por ahí la describen como lo peor. Bueno, los más de 80 días sin saber de mi madre. Más cuando ellos hablaban de que a mi madre le iba a pasar algo por mi culpa. Más de que mi madre no se había presentado. Más de que yo no tenía cosas que me dieran una señal de que mi madre estaba bien después de la captura. Entonces me decían que todo lo que le pasara a mi madre iba a ser mi culpa. Resulta... ¿Esa era la tortura psicológica entonces con la que te dañaban? Sí, por ejemplo, mi padre se estaba molesto y se había separado. Es decir, hicieron unas novelas para intentarme quebrar, pero que yo estaba muy convencido de quién me había dado a luz. Sabía muy bien que era mi padre. Es decir, yo sabía cuál es la fuerza de mi madre. Posiblemente no la he dimensionado en el momento en el que ustedes lo vieron. ¿Cómo ustedes vieron a mi madre? Eso yo no lo dimensionaba porque nunca había estado en una situación como esa. Pero lo que sí yo estaba seguro es que mi madre no me iba a dejar solo. Y resulta que yo quería referirte que estar en una celda de castigo donde no tenés noción del tiempo, donde te es prohibido saber la hora y donde no sabes qué pasará mañana y cuál va a ser la decisión. Porque yo te lo describo como autómatas. Y muchas veces me dijeron, nosotros ahorita tenemos la orden de no tocarlos, pero mañana todo puede cambiar. Y si a mí me dicen que los tengo que golpear, me dice uno, que los tengo que matar, lo hago, porque es una orden. O sea, a tal punto llegaban los oficiales de que si nos daban la hora, al siguiente día ya esos oficiales no llegaban, ya estaban sancionados. Porque como había cámaras por todos lados, ellos no podían interactuar con nosotros. Entonces muchos lo hacían a escondidas. Como saludarnos, imagínate, un buen día. Y nosotros lo hacíamos por educación. Es decir, si alguien llegaba, él saludaba a pesar de que aquello estaba totalmente sellado. Pero yo sabía que había alguien ahí tocando la puerta. Entonces creo que el momento más difícil fue ese aislamiento total de saber cómo estaba mi madre, qué estaba pasando en mi casa. Y lo otro que sí me tocó mucho, creo que es el día en el que he llorado, pero sin consolación alguna, fue el día que me enteré de la muerte de la mamá de Max Jerez, con quien yo había compartido mucho, digamos, con él a partir del 2018. Antes de eso no nos conocíamos. Y lo supe por otra persona. Yo no estaba cerca de Max, ni en el mismo pasillo. Él estaba en otro, yo estaba más largo. Y recuerdo cuando alguien gritó, se murió la mamá de Max recientemente capturada. En este caso fue Irving Larios, que reciente, el mismo día que fue capturado, lo llevan a la celda y él como puede, lo llegaron a callar, lo amonestaron y lo sancionaron después de eso. Pero él gritó y dice, díganle a Lester que la mamá de Max murió. Creo que ese día es en el que no he tenido consolación. Unos días más tristes de mi vida. Porque no quería ni acercarme a dimensionar el sufrimiento de Max. Claro, momentos difíciles. ¿Cómo hacías para pasar las horas, los días? Bueno, no hay, obviamente sabemos las condiciones en las que ustedes estaban, pero ni Biblia le permitían, decía uno de los que estaba prisionero, pero ni luz, tenían ni nada. ¿Cómo hacías, Lester, para la mente mantenerla ocupada? ¿En qué pensabas? ¿Te imaginabas en el momento cuándo pensaba terminar ese encierro tuyo? ¿Cuándo lo pensaba liberar? ¿Qué pensabas o cómo ocupabas tu mente? Mira, yo creo que fueron momentos difíciles porque reinaba la incertidumbre. Un detenido común puede entender que ha cometido un delito, que está siendo amonestado por eso y que va a tener que cumplir una pena. Pero en mi caso no era así. Yo estaba muy consciente de mi inocencia. Por tanto, era una incertidumbre levantarte un día e imaginarte cómo había amanecido la pareja ese día para que tomaran una decisión favorable hacia tu vida. Es decir, que nos liberaran ese día. Porque yo entendía que al final iba a desencadenar esto en una decisión política. Es decir, condenas hacia presos políticos, muchas veces son incumplibles. No se realizan, no llegan a su cometido porque son decisiones políticas. Pero si vos le preguntabas a todos los oficiales y te decían ¿y ahora qué vas a hacer con tu vida? Que ahora tenés que pasar más de 10 años preso y todo eso. Entonces, eso te atribula de un momento a otro porque vos estás dependiendo del criterio, de la luna, del pensamiento, de las emociones, de dos personas. No es tan, te insiste. Claro. Estás ante dos personas. Entonces, el día, el día se te hace eterno. El día se te hace eterno porque te levantás bajo un mismo ciclo y seguís viendo una puerta en frente tuya a la cual no podés abrir. Eso te llena de una incapacidad total y de frustración. Pero te digo algo. Mi fortaleza fue mi fe. Restablecí mucho conmigo mismo en el tema de la fe. Seguido de eso, todos los días me levantaba motivado que estaba planificando mi tesis para realizar mi maestría o mi doctorado al momento de salir. Porque yo ya había terminado mi carga de estudios en mi licenciatura. Así que yo estaba seguro que no me lo entregaran a mí, se lo robaran y todo, pero yo ya había cumplido con mi eslabón de licenciado. Hablo del título. Pero luego de eso, yo siempre te digo, y hoy me presento ante vos y ante los amigos y amigas oyentes y telete que nos vayan a ver en este momento, es que soy un frenético desvivido por estudiar. Siempre me ha motivado eso. Siempre me ha motivado el estudio y siempre me gusta hacerlo. Entonces, todos los días, para hacer que mi mente no se dañara, recordaba momentos de mi infancia, mi primer recuerdo, recordaba a mi familia en todas sus características, momentos que hemos vivido, familiares que tal vez son cuarto grado con sanguinidad, quinto grado con sanguinidad, y ahí estaba recordándolo. Y lo otro que me motivaba era el hecho de pensar en mis estudios, mi carrera. Pero bajo una conciencia, todo esto que lo estoy planteando, bajo una conciencia de esperanza en mi generación, en los jóvenes nicaragüenses. Porque la esperanza para mí era tener los pies sobre la tierra, es decir, estar consciente de mi realidad, mi realidad era una cárcel, pero yo estaba convencido de que no necesariamente con la política, pero todo joven que se levantaba día a día, convencido que Nicaragua debía cambiar, era para mí intrínsecamente un impulso para continuar. Porque yo sabía que había una generación dispuesta a que Nicaragua debía cambiar. Y no necesariamente que se involucraran en política, pero es que todos los días que acumularan ese hartazgo sobre el sistema, y me llenaba de pesar, por supuesto, darme cuenta que había en el país fuga de cerebro, que estábamos desaprovechando mano de obra, etc. Y que a los jóvenes no nos permiten cumplir nuestros sueños en nuestro país, nos obligan a ir. Todo eso me llenaba de preocupación, pero nunca me pudieron robar la esperanza de creer en la juventud nicaragüense que sí tiene toda la capacidad para cambiar Nicaragua. Lester, llega el momento de la liberación, a todos los toma por sorpresa. ¿Cómo fue tu caso particular? ¿Qué te dijeron? ¿Hubo hasta ese último momento represalia contra vos? Te aseguro que la represalia dejó de existir hasta el día, hasta el momento, el instante que me bajé del escalón del bus. Imagínate que estaba dormido. Ese día me habían dicho que me iban a mandar a la celda de castigo porque me encontraron saludando al de la celda del frente. Es decir, que me iban a mandar nuevamente a la celda pequeña. Y me acosté molesto. Me acosté molesto porque yo sabía que eran capaces de hacerlo. Ya lo habían hecho. Bajo una sanción, bajo características de sanción. Entonces me dice una de las oficiales que estaba custodiando. Mañana le digo a la jefa para que te muevas a las celdas de castigo. Y yo me acuesto molesto porque yo dije, ve, me van a regresar ahí, me van a quitar mis bebidas, que mi madre me trae con mucho esfuerzo. Entonces estaba pensando en eso. Me acosté molesto, temprano. Solo pasó el aseo y me fui a acostar. Resulta que a lo lejos escuché el grito que decía Lester. Entonces yo me levanto, pero me levanto sonámbulo todavía. Sí, entonces yo le digo, sí, ¿qué pasa? Asustado, pero yo asustado. Y comienzo a escuchar en el pasillo un ruido y un emboroto no antes visto. Y recuerdo que me dicen, a ver, dame el uniforme y pónete tu ropa. Y yo lo primero, ¿eh? Voy para mi casa. Me pongo la ropa, me pongo la ropa y en eso yo no me he puesto la camisa todavía. Estoy en pantalón con mi zapatilla. Y recuerdo que llega uno de los altos comisionados de dirección de auxilio judicial y me dice, ¿y no te has puesto la camisa todavía, Alemán? Entonces le digo, es que no sé para dónde vamos. Me dice, no te puedo decir para dónde vas porque me comprometo. Ni yo sé para dónde vamos. Pero me dice, lo que sí te voy a decir es que te pongas elegante y que no te lleves nada. Entonces le digo, ¿pero cómo? Yo creyendo que era de madrugada y a uno de los oficiales que está en el pasillo, le digo, oficial, ¿qué hora es? Me dice, no te puedo decir. Se va. Regresa, pero cuando me dice, me dice, son 10 y 40. No le digas a nadie. Y se va. Como corriendo. Entonces en eso todo el mundo está cambiado. Aquella sensación de que me piden el uniforme pero también me piden la chinela. Entonces yo dije, bueno, esto es una aparición. Esto es un circo más. Nos pueden llevar al juzgado, nos pueden llevar a los tribunales para una aparición, para que alguien nos vea. Ortega nos va a decir cuatro cosas. Porque hasta imaginándonos por la hora, de repente nos sacan y dicen, no salgan con la cabeza hacia abajo. Caminen normal. Primera vez. ¿Qué eso pasa? Entonces salimos, pero habían cosas que no coincidían con liberación. porque nos dicen que nos van a poner las bridas. Decir, vamos a ir esposados. Entonces yo dije, ok, si voy para mi casa, ¿por qué me vas a esposar? Ahora, no me estás pidiendo que me lleve nada. Yo tampoco me lo llevaría. Si me decís que voy a mi casa, yo me poneme en el portón y me voy caminando. De repente, hay unos buses afuera. Pero es un despliegue militar. Bueno, policía, el puesto de los efectivos de la policía. Pero eso era sin igual. Es decir, yo creo que ni el Chapo se ha dado el lujo de estar tan contado como nosotros. Pero era un nivel de operativo en el que habían nueve buses y estaba como una especie de reagrupación porque vemos a los que estaban en casa por cárcel. Los buses van tapados. Entonces, vos no veías, pero yo sí tengo muy buena retentiva y orientación geográfica para saber dónde estoy en Managua. A mí no me van a perder. Entonces, aunque iba totalmente sellado el bus, vienen y nos gritan los que iban adentro. Por eso es que te digo que continúen la represalia aún en el bus. Nos pedían que yo no podía hablar con nadie, que no podía estar viendo hacia la ventana, entonces que tenía que ir con la cabeza hacia abajo y las manos donde la pudieran ver. Entonces, eso es lo que a mí no me hacía luego de ir a la casa. Entonces, lo que por un momento entonces todo me pareció indicar que era que íbamos para la modelo, que iba a haber un traslado a la modelo. Y yo dije, si me trasladan a la modelo, yo creo que ahí la orden ya es distinta. Ahí sí me van a matar. Porque fíjate que es una especie de enterarnos con el tiempo, ¿no? El plan maquiavélico de diseñar dirección de auxilio judicial para nosotros, para razones políticas. Porque es que es exactamente instalaciones totalmente aisladas y de prácticamente máxima seguridad. Imagínate que nunca se pudo filtrar un papelito. Nunca se pudo filtrar una pulserita. porque cuando subimos al avión veo otras personas que vienen del sistema penitenciario nacional a modelo y vienen con sus cosas. Vienen con su biblia, con su rosario, condiciones hostiles, posiblemente más hostiles en las que estábamos nosotros. Y definitivamente realidades más crudas. Porque hay personas que tenían más tiempo, personas que estaban por delitos comunes, etcétera, que a mí se me llenó el pecho de emoción al ver que estaban llegando personas por las que habíamos demandado su libertad en el 2020, en el 2021. Y verlos ahí era emocionante. Pero sí, como lo describías, es un mal sabor. Porque por enfrente yo tengo la libertad que es una pista y un avión, pero por detrás estoy dejando mi vida, estoy dejando a mi madre. Entonces, cuando salimos de dirección de auxilio judicial, los buses se enrumban hacia la carretera norte, de repente ya voy asustado porque ya no hay un auditorio o algo así donde podamos tener una reunión, todo indica que es para la modelo y de repente en el portón número 4 de la Fuerza Aérea entran un bus. De repente, al momento que me toca bajarme a nivel, después de haber firmado una esquela que decía que por mi voluntad yo dejaba Nicaragua, bajo del bus, los de la DOE me están rodeando todavía y recuerdo que el cónsul general de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica de Managua me dice Ministerio Alemán bienvenido a la libertad y eso prácticamente fue como un parte agua porque en ese momento que ese hombre dice eso los agentes se retiraron, los oficiales se me retiraron del lado y ya pude caminar cojeando, cojeando. Todavía. Nunca creí que iba a experimentar en la vida el valor de la libertad. Nunca. No es hablarlo, no es decir lo lindo que es ser libre, es vivirlo. Saber que mentalmente reaccioné con ganas de correr con ganas de correr pero bajo una sensación no de huida de reencontrarme conmigo con el que había dejado pendiente. Había muchos sentimientos encontrados. Sí. Yo creo que demasiado. Por un momento te digo creo que es la primera vez que lo menciono hasta pensé firmar o no firmar porque esos segundos esos instantes lo que a mí me preocupaba era a mi madre porque si no me dejaban ver a mi madre pues permitirle a mi mamá la salida una oportunidad de verme yo sentía que eso sí me iba a matar. Lo que no iba a lograr en la cárcel eso sí lo iba a lograr. y entonces esa sensación lo primero que me hizo fue pensar en qué me hubiese dicho ella en ese momento y yo sé que mi madre me hubiera dicho firmar. Entonces firmé firmé con toda la tristeza del mundo pero te digo por enfrente yo he dimensionado lo que era la libertad. cuando subo al avión es lo más también bochornoso y de pena ajena es que Ortega se comporte como un malinchista porque mientras a personas de otras partes del mundo que son perseguidas perdón que son buscadas que son circuladas por 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 Interpol por la de a misma en nuestro país obtienen refugio todo el goce de derechos a nosotros nos estaban expulsando fuera de ese de ese palmo de tierra que tanto ama. Entonces eso 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 para mí me parecía bochornoso porque yo sí amo mi patria y yo quería estar libre en mi patria entonces pero pero definitivamente no todo lugar es mejor que estar en esa celda dos por dos o en la celda tres por cuatro que es la de barrote un poco más abierta definitivamente todo lugar es distinto porque bien lo decía nosotros no tuvimos pedí un libro y lo que me dijeron era que para mí un libro era peligroso eso me dijo un agente de interrogatorio si te damos un libro eso es un peligro para vos para nosotros si te damos un libro a vos para nosotros es un peligro la biblia no fue permitida orar no era permitido y aún así lo hacía es porque la fe es inamovible cuando la vivís cuando la sentís por tanto salir seis y quince de la mañana ya podía yo estar sobrevolando el solotlán y le prometí a Nicaragua que iba a volver con la misma honra en la que significaba salir de ella en ese día ese nueve de febrero con la misma honra iba a regresar a ella qué tristeza Lester sin lugar a duda lo que el testimonio que nos está brindando muchos sentimientos encontrados yo estoy segura que las personas que van a ver esta entrevista van a sentir ese mismo sentimiento que yo igual como ciudadana nicaragüense y como periodista pero bueno Lester ya estás como te han dicho muchos en el país de la libertad de manera y dulce como te decía al inicio porque no fue una libertad total sino que también los despojaron de sus derechos bueno y etcétera etcétera pero Lester bueno se viene otra etapa en tu vida qué pensás hacer ahora antes de tu captura después del 2018 te congregaste o te uniste a una asociación política qué pensás hacer ahora pensás retomar lo que estabas haciendo antes de tu captura cómo es el panorama actual con todo lo que está pasando la coyuntura nacional que nos hace entrever que el régimen está cada vez más acorralado tiene encima los organismos internacionales no tiene aliado Rusia está enfocado en la guerra con Ucrania su principal aliado a China no le interesa cooperar con Nicaragua se ha quedado solo hay quienes consideran que no llegan en el 2026 cuál es tu perspectiva y qué vas a hacer a partir de ahora que ya estás en la libertad es totalmente lleno de incertidumbres porque el estatus migratorio aún en Estados Unidos sigue incierto es un parol humanitario pero hasta este momento no ha habido mayor respuesta sobre un permiso de trabajo por ejemplo el seguro social o el social como se conoce porque esos son dos documentos vitales es decir cuál te podría yo decir mi urgencia primaria en este momento que hay trabajar para poder tener una fuente de ingresos y poder apoyar a mi familia y sobre todo mantenerme en este estado seguido de eso la atención médica que necesito y que requiero y que no la he podido obtener porque ya las especialidades son más costosas seguido de que te lo voy a poner tal cual mi meta es el estudio es el estudio es el estudio y sobre ello estoy enfocando mis energías así también paralelo a eso no desatender que nos hace falta nos hace falta muchos pendientes como cuáles ok alcanzar la libertad de los más de 39 presos políticos que aún continúan en Nicaragua y que siempre es obviamente relevante mencionar a nuestro obispo un señor Rolando Álvarez por quien vivo la desesperación de no saber dónde está las condiciones en las que lo tengan dónde lo tienen y cómo puede sentirse un hombre fuerte pero no es suficiente para cuando una familia está angustiada entonces creo que esa desesperación también se vive en medio de esta incertidumbre y lo otro es alcanzar porque no es definitiva habernos desterrado a más de 222 presos políticos la liberación para Nicaragua eso mientras esté pendiente eso así también compuesta justicia de justicia a las familias de las víctimas que fueron arrebatadas de la mesa de sus hijos de la mesa de su madre de la mesa de sus cónyuges la mesa de sus hermanos sus hogares mientras esté pendiente la respuesta de justicia a Nicaragua no puedo yo decirte que voy a descansar de una causa que es justa porque abril no ha muerto ¿cómo pensás hacerlo? ¿cómo pensás hacerlo para retomar esa lucha? ¿de qué forma verdad? reinventarte por así decirte en este exacto porque en este en este momento lo primero es evaluar con quién es con Trump es decir ha pasado ha pasado muchas cosas en más de 20 meses en lo que hay personas que se han tenido que mover hoy tenemos el reto de poder aglutinar conversar crear puentes con los jóvenes que están dispersos por el mundo y que estén interesados en hacer política y eso es una visión que tenemos y que voy a continuar ¿estás interesado como en crear alguna agrupación política Lester o alguna agrupación estudiantil para liderar o hablar de política ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿qué pasó? ¿te has reunido por ejemplo por el fin del C4L? yo he estado y he continuado y estoy ahí y voy a continuar con AUM que es la Alianza Universitaria Nicaragüense exactamente el propósito de la organización en este caso un movimiento joven era que nosotros para el 2021 estábamos alcanzando a la juventud nicaragüense de cualquier realidad no necesariamente solo política estudiantil perdón ahora el objetivo es alcanzar a los jóvenes pero ahora donde se encuentren a nivel mundial en la dispersión que hemos tenido como jóvenes nicaragüenses que habíamos hecho política hasta el 2021 en temas de organizaciones partidarias como tales eso yo no lo tengo definidos es decir nunca tuve una afiliación partidaria más que si una alianza que hubo hasta el 2021 por tanto creo que en este momento lo importante como jóvenes es fortalecernos y sobre todo esa pregunta que yo te decía ¿con quiénes contamos? porque la organización es clave ante cualquier salida ordenada que se le presente a Nicaragua y lo que sí yo te puedo decir que la organización en la que estoy en la que siempre he creído y en la que he estado al frente también cree y estamos convencidos de que vamos a ser parte de aquellos que le presenten en Nicaragua una alternativa real para alcanzar su libertad dentro de una salida ordenada ¿cuál va a ser el primer paso que vas a dar dentro de la organización una vez que ya logres como mencionabas concretar lo principal lo esencial que ahorita es establecer o restablecer tu salud por ejemplo bueno en estos días lo que he estado es buscando cómo sanar con mi familia hablar con ellos con los que no había podido hablar por meses y dentro de la organización no nos hemos detenido en este momento por mantener una denuncia sobre las condiciones en las que se puede encontrar un señor Rolando así también en las que estén otros nicaragüenses también presos políticos pero la primera la primera acción creo que es una es una reunión y que ya hemos coincidido con quienes estamos y quienes estamos dispuestos a continuar dentro de la organización que por suerte esos jóvenes que aunque salieron de Nicaragua no se han olvidado de Nicaragua y quienes están en Nicaragua a pesar del silencio que pueda significar mediáticamente no han dejado su resistencia de una u otra forma es decir Daniel Ortega está más claro que yo que en las universidades que en las instituciones del estado que en los barrios en las comunidades en los caserillos hay oposición hay oposición a su régimen por tanto eso es una ganancia que tenemos entonces que aprovechar y capitalizar como organización para finalizar Lester sabemos que el tiempo es limitado tener varios compromisos más bien te agradecemos por acompañarnos y habernos aceptado esta entrevista ¿qué le dirías a Daniel Ortega si lo tuvieras de frente a tu verdugo dentro de estos días de cárcel a ella y a su esposa Rosario Murillo que los enfrentaste ya una vez en el 2018 Bueno creo que las palabras del diálogo del 2018 no han sido palabras huecas ni el tiempo porque si considero que Nicaragua necesita superar la crisis y si la crisis significa a Daniel Ortega por tanto el señor Ortega debe entender que él es el inicio del problema en medio de su radicalización junto a la señora Rosario este es el momento para que entiendan que no no es necesario no es no tiene caso ante las condiciones que están enfrentando hacer de Nicaragua un lago de sangre no necesitamos que Nicaragua siga derramando sangre por una madre que llora a su hijo por un padre que extraña a su hijo por hijos que están llorando a sus padres o a sus madres porque se están orillando al exilio por razones políticas económicas sociales por tanto entiendan no hay que Nicaragua un territorio en el que solo ustedes tengan lugar porque si es así como ven el mundo esas son las respuestas que el mismo mundo les ha dado dejarlos solos aislarlos y cada vez condenar su actuar es decir en este momento las peores personas consideradas dentro de Nicaragua son aquellas que han hecho sufrir a más de 6 millones por tanto no siguen haciendo sufrir a Nicaragua muchísimas gracias Lester Alemán por habernos acompañado aquí en Darío Noticias agradecemos nuevamente esta entrevista y te deseamos mucho éxito en tus proyectos y que logres restablecer tu salud que es lo más importante para los seres humanos como decía el primer inicio Lester Alemán es un estudiante icónico él se ve en diciembre como estudiante pero ya ustedes lo escuchaban ya él es un licenciado de la comunicación social se volvió icónico porque tuvo agallas hizo en el momento preciso lo que quizás no todos hubiesen tenido el valor de hacerlo enfrentar a Daniel Ortega y pedirle que se rinda pero no solamente por ese liderazgo que logró posicionarse durante ese momento sino también por su inteligencia y sagacidad para salir al frente en medio de esta situación que vive Nicaragua para instar a los jóvenes a impulsionar en la política y de esta manera reconstruir una nueva Nicaragua democrática estuvo con ustedes Iris Castillo les agradecemos por habernos acompañado y les invitamos a que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias nos vemos a que nos acompañen